Buenas noches, me gustaría que se pusieran de pie y buscaran en sus Biblias el Salmo 27 Salmo 27, quiero que me den un gran grito de júbilo cuando lo encuentren, ok, no un amén, un grito de júbilo Ok, no, nadie lo va a hacer El 27, Salmo 27 Ok, vamos a dar inicio La palabra del Señor se lee como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón Aunque contra mí se levante la guerra, yo estaré confiado Una cosa demandado a Jehová, esta buscaré Que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en lo alto Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo Ten misericordia de mí y respóndeme Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro Tu rostro buscaré, oh Jehová No escondas tu rostro de mí No apartes con ira a tu siervo Me ayuda ha sido No me dejes ni me desampares Dios de mi salvación, amén Me gustaría que en este momento inclinen sus rostros Y vamos a poner en las manos de Dios esta vigilia Para que sea Él tomando el control en todo momento, ok Bendito Padre Celestial que estás en el cielo Te damos las gracias porque nos permite estar una vez más en tu casa Gracias Padre Santo porque tú eres bueno Porque para siempre es tu misericordia Gracias Señor Jesús porque nos guardaste en todo el día Padre Durante, mientras estuvimos en nuestra casa Mientras fuimos a, no sé, a cualquier lugar que fuimos Padre Santo Nos guardaste Señor Y gracias porque estás con nosotros desde la mañana Estás con nosotros a mediodía y a este momento también Señor Te damos las gracias Señor porque nos has guardado Nos has quitado de todo lo malo Padre Santo Y en este momento Señor queremos darte las gracias Porque tenemos un lugar para venir a adorar tu nombre Señor Queremos darte las gracias porque estamos reunidos acá Para buscarte a ti Señor Y Padre en este momento quiero poner en tus manos esta noche Quiero pedirte que seas tú Padre Santo Tomando el control de todo lo que se va a hacer Señor Sé tú Padre bendito derramándote en este lugar Moviéndote acá Señor Que nosotros Padre tengamos un corazón sensible hacia ti Padre Santo Que nos podamos gozar en tu presencia Señor Sé tú Padre Santo Limpiándonos Padre Santo Que seas tú Padre Santo Quitándonos todo cansancio Todo dolor, todo malestar que hayamos traído Padre Que salgamos de acá como nuevos Señor Sé tú Padre Santo Quedándote nuestras vidas Padre Santo En el nombre de Jesús te lo he pedido todo Señor Gracias Padre Santo Amén y Amén Voy a dejar con ustedes al grupo Casa de Adoración Amén, Gloria a Dios Dios les bendiga hermanos Quisiera que saludaran a las personas que están alrededor de usted Y que les digan no teman porque Jehová está aquí en esta noche Amén, Aleluya Mientras que ustedes saludan a las personas Yo voy a empezar a leer un salmo El salmo 3 que dice Hoy Jehová cuantos han multiplicado mis adversarios Muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios Mas tú Jehová Eres escudo alrededor de mí Mi gloria y el que levanta mi cabeza Con mi voz clamé a Jehová Y él me respondió desde su monte santo Y me acosté y dormí Y desperté porque Jehová me sustentaba No temeré a diez mil millares de gente Que pusieran sitio contra mí Levántate Jehová, sálvame Dios mío Porque tú heriste a todos mis enemigos En la mejilla Los dientes de los perversos quebrantaste Las salvaciones de Jehová Sobre tu pueblo sea tu bendición Amén Aunque un ejército Acante contra mí No temeré Cántelo Aunque haya guerra hoy Alrededor de mí En ti confiaré No temeré No temeré A diez mil gentes Que hagan sitio contra mí Aunque la tierra se esplendrá Mi salvación está ¿Por qué? Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Dígalo Tú eres mi gloria El que levanta mi cabeza Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria El que levanta mi cabeza Aunque al fin pido esté Tú pensarás en mí No temeré Aunque mi corazón Estremecido esté En ti confiaré No temeré A ningún hombre Que se junte Contra mí Tú eres mi Dios Mi fortaleza Mi salvación Está en ti Porque tú eres mi escudo Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria El que levanta mi cabeza Cantamos Levantate Y sálvame Y sálvame Que se escuche en los cielos Levantate Y sálvame Y sálvame Y sálvame Y sálvame Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria El que levanta mi cabeza Y sálvame 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 Un grito de júbilo Porque nuestro Señor Nos librará ¡Hallelujah! ¡Hallelujah! Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La miel se está madura Esfuérzate y sé valiente Levántate y predica Y sálvame A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Llena la tierra Llena la tierra De su gloria Te cubrirá Como las aguas Descúbrelo más Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La miel se está madura La miel se está madura Esfuérzate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Llena la tierra De su gloria De su gloria Te cubrirá Como las aguas Suben la agua Quiero que lo digas ¡No! Y no No hay otro nombre Dando a los hombres Jesús Cristo Es el Señor Y será Llena la tierra De su gloria Te cubrirá Como las aguas Suben la mar Y será Llena la tierra De su gloria Te cubrirá Como las aguas Suben la mar ¡Alvídame! ¡Alvídame! Con tu Espíritu ¡Alvídame! 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 Con tu poder Señor ¡Alvídame! 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 Con tu Espíritu ¡Alvídame! 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 Con tu poder Y será, llena la tierra de su gloria te cubrirá, como las aguas cubren al mar. Y será, llena la tierra de su gloria te cubrirá, como las aguas cubren al mar. Y será, llena la tierra de su gloria te cubrirá, como las aguas cubren al mar. Nos alegramos en ti, Señor. ¿Cuántos quieren seguir gozándose en él? ¿Cuántos quieren seguir adorándole y alabándole? ¡Ven! ¡Ven! Toda rodilla se doblará ante Él Que Jesucristo es Dios por siempre Y toda lengua confesará ante Él Que Jesucristo es Dios por siempre Concece y no, no puedo pararte a alabarte No, no puedo pararte a alabarte No, no puedo pararte a alabarte Cristo Y no, no puedo pararte a alabarte No, no puedo pararte a alabarte No, no puedo pararte a alabarte Cristo Toda rodilla Toda rodilla se doblará ante Él Que Jesucristo es Dios por siempre Y toda lengua confesará ante Él Que Jesucristo es Dios por siempre Y no, no puedo pararte a alabarte No, no puedo pararte a alabarte No, no puedo pararte a alabarte Cristo Y no, no puedo pararte a alabarte No, no puedo pararte a alabarte No, no puedo pararte a alabarte Cristo Aleluya Te adoramos Señor Tu pueblo está aquí Padre Tenemos un gozo Que no puede ser apagado Señor Por alabar tu nombre Te adoramos Nuestro Cristo vive Amén Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies, en todo mi ser Mi Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos En mis pies, en todo mi ser La gloria es la gloria Tu vida es tu reina, Señor Son las voces Y no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Una vez más Y grita, canta, danza alegremente en su presencia Y le salta dando vueltas para ti Y ven, mire para siempre el esmero Y grita, canta, danza alegremente en su presencia Y le salta dando vueltas para Cristo Y ven, mire para siempre el esmero No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Adorados, no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de ruido caerán Cuando le caen La tierra se estremece Los muros caerán Cuando le adoro Se rompen las cadenas Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo caerán Los muros caerán Cuando yo danzo Cuando yo danzo Aumenta Dios mis fuerzas Aumenta Dios mis fuerzas Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Yo tengo pena para ver a Dios Porque donde está la presencia de Dios Aquí hay libertad De edad hermanos Que todo muro se derribe en esta noche Caen los muros 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 Saltando, saltando Los muros caerán Gritando, gritando Los muros caerán Saltando, saltando Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico Caerán Los muros caerán Los muros caerán, con gritos de jubilación, gritos caerán, gritos fuertes, los muros caerán, los muros caerán, a sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilación, gritos caerán. Esa es la palabra de Dios, y cuando todo el pueblo gritó, se cayeron los muros de Jericón. Y aquí ya vemos más de dos o tres, también la palabra dice, dos o tres están congregados en su nombre, ahí está Él. Eso lo que quiero decir es, donde está la presencia de Dios hay milagros. Donde está la presencia de Dios las cadenas son rotas, las enfermedades son sanas. En esta canción no necesariamente se caen los muros, pero también se sana a la gente. Porque Dios es un Dios de milagros, el Dios del imposible está a nuestro lado. El Dios de Jerusalén está aquí, el Dios de Jericón está aquí, el Dios que sana a todos está aquí. El Dios que se levantó ante la muerte está aquí, su palabra dice, donde dos o tres están congregados, ahí está su presencia. Y donde su presencia está, hay plenitud de gozo. Levante su voz de un grito de victoria. Vamos, grite, grite. Dios de Jerusalén está aquí, los muros caerán, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Una vez más los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Que poderosa alabanza, porque hay poder en la alabanza de los justos. Porque Jehová escucha nuestro cántico, escucha nuestro clamor. Así que hermanos, en este momento les pido que en una sola voz, nos pongamos en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo espíritu. Y adoremos al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Su palabra dice en Zacarías 4, dice no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, de los ejércitos. No es por nuestras fuerzas, es por Él. Que estamos aquí parados todos juntos. Ahí donde está, levante sus manos. En un mismo espíritu y en un mismo sentir, en un mismo corazón. Alabemos al Dios que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Al que murió pero resucitó por cada uno de nosotros. Y todo fue por amor, porque de tal manera Él amó al mundo. Que Él dio a su único Hijo para todos nosotros. Para que no nos perdamos, pero para que tengamos vida eterna en Él. Levanten sus manos y digan, en una sola voz, en un mismo corazón. Te adoramos, te adoramos. En una sola voz, en un mismo corazón. Te adoramos, te adoramos, en una sola voz, en un mismo corazón. Te adoramos, te adoramos. En una sola voz, en un mismo corazón. Te adoramos, te adoramos. Y aleluya, Rey. Aleluya, Rey. Aleluya, Rey. Aleluya, Rey. En una sola voz, en un mismo corazón. Te adoramos, te adoramos. En una sola voz, en un mismo corazón. Te adoramos, te adoramos. En una sola voz En un mismo corazón Te adoramos Te adoramos Una vez más cantamos En una sola voz En un mismo corazón Te adoramos Te adoramos Y aleluya 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 Y reinas con poder Y reinas con poder Más fuerte más santo Y aleluya 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 Y reinas con poder Tú reinas con poder Tú reinas con poder Tú reinas con poder Tú reinas con poder Y aleluya Solo un pueblo Y aleluya Y aleluya Tú reinas con poder Tú reinas con poder Solo a ti, Jesús Mereces toda gloria Jesús Mereces toda honra Jesús Todo se va a ti Todo para ti Mereces toda gloria Jesús Mereces toda honra Jesús Todo para ti Y todo para ti Mereces toda honra Jesús Mereces toda honra Jesús Mereces toda honra Todo para ti Y todo para ti Mereces toda honra Mereces toda honra Y todo para ti Jesús Y aleluya Amén Y aleluya Amén Y aleluya Amén Y reinas con poder Y reinas con poder Y reinas con poder Son las voces que cantamos Y reinas con poder Y reinas con poder Reinas con poder Reinas con poder Reinas tú, Señor No hay nadie como tú Ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Encontraremos a alguien más bello que tú, Señor Más digno Más glorioso Más santo Te adoramos, Jesús Gracias, Señor Señor, aquí está tu pueblo, Padre Que clama, Señor Por ti, Señor Gracias, Señor A lo mejor te hemos visto Te hemos conocido, Señor Solo por el oír y por el hablar, Señor Pero en este momento, Señor Queremos experimentar, Señor Te queremos ver cara a cara, Padre Que no haya nada, Señor Entre tú y yo, Señor Que toda distracción se vaya Gracias, Señor Solamente tú y yo Solamente tú y yo Solamente tú y yo Clamamos por ti Al que estás sentado En el trono Y al Cordero Sea el honor Sea el honor Gracias, Señor Sea la gloria Y sea la honra Y sea el dominio Por los siglos En los siglos Al que está Al que está Al que está Al que está Sentado En el trono Y sea el honor 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 Exaltado Y sea el honor Estas Y sea el dominio Por los siglos En los siglos Y poderoso Dios Y poderoso Dios Y poderoso Dios Mi alma clama por ti Y poderoso Dios Y poderoso Dios Y poderoso Dios Y poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que estás sentado En el trono Y al cordero Y sea el honor Y sea la gloria Y sea la gloria Y sea la gloria Y sea la gloria Y poderoso Dios 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 En el trono y al cordero sea él o no y al que está sentado en el trono, en el trono. En el trono y al cordero sea él o no y sea la gloria, toda la gloria. Y sea la honra y sea el domingo por los siglos de los siglos. Y poderoso Dios. Poderoso Dios. Y poderoso Dios. Mi alma clama por ti y por el Dios verdadero. Y poderoso Dios. Seré poderoso. Aleluya. Y poderoso Dios. Amén. 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 Dios de los ejércitos Te alabamos Señor Aleluya, te exaltamos Tu nombre Señor, Aleluya Gracias Señor porque Tú eres primero Tú eres el primero y el último El alfa y el omega Principio y fin Señor, Aleluya Gracias Señor por tu maravilla Gracias Dios de la gloria Aleluya Oh santo, santo Aleluya Poderoso Dios Aleluya Mi ojo Mi oído Mi oído Mi oído Las cosas que Dios Tiene para ti Tiene para ti Mi ojo Mi oído Mi oído Las cosas que me oído Tiene para ti Todo para ti Todo para ti Todo para ti Todo para ti Cordero de Dios Cordero de Dios Viene para ti Viene para ti Viene para ti Quiero verte a ti Tú eres mi deseo eterno Quiero verte a ti Jesús 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 Nada puede ser Nada puede separarme de tu amor Ni ángeles, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir Nada me separar Nada me separa de tu gran amor Que está en Cristo Jesús Porque tú vienes con poder Tú vienes con poder Padre Necesitamos su presencia Necesitamos su presencia Como necesitamos el aire de cada día Padre eterno Tú que vives y que reinas por los siglos de los siglos Desciende a este lugar Tócanos Transformanos Restáuranos Sánanos Espíritu de Dios Eres bienvenido aquí Porque tú vienes con poder Con poder tú vienes Y no hay nada más importante Que tu presencia en este lugar Padre eterno Sabes que cuando tú estás Las cosas cambian Sabemos cuando tu presencia está con nosotros Todo es posible Y no me alejaré de ti Ni tú de mí Porque tus brazos están abiertos Para que yo corra a ti Tu palabra dice Clama a mí Yo te responderé Yo estoy clamando en esta noche Por un fuego Por un avivamiento En esta iglesia Por este grupo Casa de adoración Que somos nosotros Padre Te necesitamos Espíritu de Dios Desciende Con poder Ven y llánanos en esta tarde En esta noche Queremos experimentar cosas Que nunca habíamos visto Señor Que nunca habíamos sentido Padre Llena cada persona Que está aquí Señor Aleluya Aleluya Estado a quien será Para que yo sea Oh, 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 oh Oh, 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 oh Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena todo ese lugar De siempre Una vez más Espíritu de Dios Llena todo ese lugar De siempre Una vez más Todos juntos Con poder Con poder De siempre Una vez más Y en este lugar Con poder Con poder De siempre Una vez más Y en este lugar Espíritu Espíritu de Dios Llena todo ese lugar De siempre Una vez más Espíritu de Dios Llena todo ese lugar De siempre Una vez más Con poder Con poder De siempre Una vez más Y en este lugar Con poder Con poder De siempre De siempre Una vez más Y en este lugar Con poder Con poder De siempre Llena todo ese lugar Y en este lugar Quiero ver Quiero ver Gente Danzar Quiero Oír La gente Hablar Lenguas Celestiales Sobrenaturales 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 Con poder Con poder Con poder Con poder Llenaturales 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 Quiero ver Quiero ver Quiero ver Danzar Quiero oír La gente Hablar Lenguas Celestiales Sobrenaturales Quiero ver Gente Danzar Llenaturales Quiero oír Llenaturales Llenaturales Sobrenaturales 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 Con poder Con poder De siempre Una vez más Y en este lugar Con poder Con poder Con poder De siempre Y una vez más Y en este lugar Y en este lugar Con poder Sólo hay uno Que merece Gloria Jesús Sólo hay uno Que merece Gloria Sólo hay uno Que merece Gloria Sólo hay uno Que merece Gloria Jesús, levanté su voz más alto, más fuerte Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Jesucristo, Jesucristo Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Jesucristo, Jesucristo Jesucristo Vamos pueblo quiero que grites fuerte Señor gracias Padre Gracias por esa presencia tan hermosa Señor Gracias Padre porque dispusiste Señor en cada uno de nuestros corazones El venir aquí Padre para alabarte Señor Para exaltarte Señor Hemos disfrutado Padre cada segundo Padre contigo Señor Gracias Padre por estar aquí con nosotros Señor Te pido Padre de que te sigas moviendo de igual forma Padre Como a ti te plazca Señor en cada corazón en cada vida Señor en esta noche Padre Señor este es tu tiempo Padre Esa es tu vigilia Señor Haz aquí lo que tú tengas que hacer Padre Con cada uno de nosotros Señor Tu pueblo se dispone Padre en tus manos Señor Oh Padre te pido por la Señor predicación que viene a continuación Padre Señor abre los cielos sobre mi hermano Dimas Padre Que estás todo blando Señor a nuestros corazones A nuestras vidas Señor Para que haya un cambio que es necesario en nuestras vidas Señor Para poderte servir mejor Para poderte agradar cada día más Señor Gracias Padre Quédate con nosotros Señor Y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús Y el pueblo grita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!